Hola, buenas tardes. De pronto, el hacer esos cambios así, antes de iniciar el partido, desestabiliza un poco anímicamente, sin embargo los jugadores que entraron y tuvieron que iniciar el partido estaban preparados para hacerlo, no tuvimos que improvisar, tuvimos que improvisar uno de esos muchachos, que era Cristian Molina, que juega más de lateral o volante, pero lo ha hecho en diferentes partidos de central, así que siento que no fue un error ni nos haya afectado en el partido. Profe, ¿qué balance le deja este semestre? Bueno, un balance agridulce, la verdad. Al principio fue muy complicado para nosotros, el tema de no tener la localidad definida, que teníamos que viajar a Barranca todo el tiempo, después con el paso a paso de los partidos, jugando bien, en las últimas fechas ya nos afianzamos un poquito, logramos conseguir puntos importantes, eso es el dulce de este semestre, esperemos pues seguir consolidando este proceso con estos muchachos para que el segundo semestre las cosas sean diferentes y podamos ser protagonistas en el torneo, que es lo que queremos. Para el jugador Salas, se cierra con derrota el torneo, Bueno, ¿qué balance queda en lo grupal y lo personal? Seguir trabajando, sabemos que fue una derrota, veníamos tras unas victorias consecutivas, queríamos buscar la victoria en esta oportunidad, las cosas no se nos dieron, ahora seguir trabajando el doble y esperar al próximo encuentro. Para el profe, ¿Cosas por mejorar de cara al segundo torneo? Teniendo en cuenta la para de casi tres meses que se viene. Siempre lo dije, lo que nos marcó, lo que marcó la diferencia para nosotros fue la efectividad en las áreas, al principio el equipo rival nos llegaba, en todos los partidos fue así, nos llegaban una, dos, tres veces y siempre era gol, nosotros llegábamos también, creábamos buenas opciones de gol y no concretábamos, en los partidos que logramos tener una victoria o un empate, la eficacia mejoró, así que siento que para el segundo semestre, eso es lo que más tiene que mejorar para poder ser protagonistas en el torneo. Profe, ¿Qué imagen le deja a este Leones, teniendo en cuenta que es el próximo rival en la llave de Copa? Bueno, no solamente por hoy, sino por la historia que tienen Leones, los equipos del Profe Álvaro juegan demasiado bien, equipos que les gusta mucho jugar con la pelota, defenderse con la pelota, así que es un equipo muy bueno, muy interesante, el cual tenemos que tener las precauciones suficientes, para poder conseguir el objetivo trazado en Copa Nuestro, que es igualar o mejorar lo que hemos hecho en los años inmediatamente anteriores. Y para Jimir, pese a la cantidad de caras nuevas de este semestre, y sobre todo la cantidad de canteranos, ¿qué resalta de sus compañeros y qué hay por mejorar? ¿Qué resaltó el sacrificio, el compromiso, que siempre tenemos la dedicación, de los entrenamientos, que todos queremos aprender de una nueva manera, y hay que mejorar en la parte efectiva del juego, que lo vamos a tener comprometido, para poder ser protagonista del próximo semestre, y por Copa destacar y sobresalir para la siguiente fase. Para el propio y para el jugador, muchísimas gracias, damos por finalizado la rueda de prensa en Real Santander.